Señor Cueto, ¿nos está escuchando? ¿Aló? Sí, Fernando, ahora sí te escucho. Sí, bueno, comencé expresándoles nuestras condolencias por el fallecimiento de su camarada de armas, Luis Jean Pietri, aunque de otra generación, imaginamos que ha trabajado usted bajo su autoridad. Sí, claro que sí, gracias por las condolencias. El país creo que está consternado con la partida del ambiente Jean Pietri, ¿no? Un gran hombre, un demócrata, un hombre que luchó siempre contra el terrorismo y el comunismo, un hombre que formó la Fuerza de Operaciones Especiales, un hombre que fue clave, no solamente en la lucha por la democracia y la libertad, un hombre que tuvo muchísimo que ver, que fue un gran artífice en el operativo Chavín de Huántar y que le ha servido, no le ha servido, y le ha tocado vivir un periplo durante más de 30 años a raíz de las denuncias en este operativo. Tanto así que parte de las consecuencias la vivió su esposa y ahora a él le tocó partir, ¿no? Que descanse en paz, un gran almirante. Muy bien, tomamos nota entonces de esas condolencias que yo le ruego hacer extensivas a sus compañeros de armas de la Marina de Guerra del Perú. Permítanme ahora hablar sobre temas de actualidad, en primer lugar, sobre la sesión que está teniendo lugar hoy plenaria en el Congreso, en la que se ha decidido por lo pronto interpelar al ministro del Interior, el general de la Policía, retirado también, Vicente Romero. Explíquenos cuáles son las razones principales de esta interpelación. Básicamente, Fernando, son todos los problemas que existen actualmente en lo que es la seguridad ciudadana, ¿no? Hay demasiados problemas, no solamente en dos distritos, más el que está en el norte. Todos los días siguen habiendo problemas, muertos. No hay realmente algunas consideraciones, no hay algunas consideraciones que te permitan a ti llegar a decir que hay hechos, hay resultados en esto. Y esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros hemos sido muy críticos con la actuación del ministro del Interior. ¿Cuál es el presidente? La delegación de facultades realmente, hasta ahora, no hay resultado. Los dos decretos que ha hablado el día lunes el premier con el ministro, realmente no son determinantes para nada. Seguimos teniendo asesinatos, seguimos teniendo todo tipo de delitos. No hay acción realmente. Y creo que el sentido de muchos parlamentarios, yo me incluyo, es que venga por lo menos el ministro a responder una serie de preguntas que están en este momento en el grupo de las dos interpelaciones y que hoy día no se hemos enterado que hay una tercera. Bueno, hay tres pliegos interpelatorios, entonces, con preguntas de muy variado tipo. Pero yo quisiera conocer su opinión personal. Usted ha constatado que la situación de la inseguridad ciudadana no ha retrocedido. Pero esto es una razón, y ha dicho usted también que se trata de un fenómeno que viene de larga data. ¿Cree usted que esto es una razón para cambiar al ministro del Interior en las actuales circunstancias? Todavía no llegamos al extremo de cambiarlo. Estamos hablando de una interpelación, Fernando. Una interpelación creo que siempre todos los ministros deben estar dispuestos a venir a responder todas las dudas que varios congresistas tenemos. Si el ministro cree que esto significa una censura, creo que está equivocado. O la sociedad de la niña cree que es una censura, está equivocado. No siempre una interpelación termina en una censura. Acá lo que queremos es tener respuestas, y respuestas con actos. Que se sepa, que hayan valores que se puedan, o indicadores que se puedan mostrar. No es una interpelación porque simplemente se le quiere interpelar al ministro. Todos los días estamos viendo lo que está sucediendo en las ciudades, sobre todo en Lima. Ya han salido las Fuerzas Armadas, aunque no las veo yo personalmente, pero no hay ningún resultado. Tenemos formas de mejorar esto, de que la ciudadanía se sienta segura. Hay miles de policías que están en las escuelas, que podrían ser acelerados. Hay policías que en el retiro que podrían ir a trabajar para que se vea la sensación de seguridad. No se siente, no se ve. Y eso no depende de una ley. Eso tiene que tomar acción el Ejecutivo. Llámese el ministro con su premier al costado. Pero no hay. Entonces, que venga acá a responder. De acuerdo. Por otra parte, hay un tema que, como usted se habrá dado cuenta, conmocionaba la opinión pública, que es el blindaje, como se ha dado en llamar, en dos de los tres puntos que fueron sometidos ayer a la Comisión de Ética. Ahora, ustedes tienen un miembro en esta comisión, ustedes, digo, la bancada de Renovación Popular, el señor Padilla, me parece. Recuerdo muy bien haber escuchado a la Belante Montoya expresarse con mucha severidad cuando se destapó un tema que parecía, obviamente, nepotismo por la contratación de la hermana, de la madre del hijo, es decir, la tía del hijo. Y, sin embargo, no se ha podido aprobar. Yo no digo una sanción, sino simplemente la investigación. ¿Cómo explica usted, cómo vive Renovación Popular, el hecho de que no se autorice la investigación sobre este tema por nepotismo? Mira, Fernando, tú lo has dicho bien, ¿no? Nuestro vocero expresó el sentir de la bancada mayoritariamente que debía ser, por lo menos, investigado. Pero, acá siempre manda, pues, la dictadura de los votos. Este caso, todos los dos casos que no han pasado a ser investigados, este y el tema de los llamados pagos a sus trabajadores para que, ¿no? Para que vayan a hacer labor, ¿no? Como troles, o, bueno, ese tema tampoco ha pasado con las justas, pero no ha pasado, ¿no? Entonces, acá es tema de votos. Nosotros hemos sido críticos y seguimos siendo críticos en este tipo de actividades que ha desarrollado el presidente del Congreso. Pero, bueno, al final, si un grupo de congresistas optaron porque no debería ser, no debería contenerse la investigación, desgraciadamente ahí no hay mucho que hacer, Fernando. Pero ustedes hablan entre los miembros de su bancada porque en este caso el señor Paguilla se abstuvo. Simplemente decidió abstenerse frente al tema del nepotismo. No he hablado con él. Mal haría en darte una opinión de su posición. En todo caso, te pediría que el mismo dé el motivo de su opinión. Nosotros en la bancada tenemos una posición normalmente de permitir la libertad de criterio cuando hay cosas que van por el tema ético-moral, ¿no? Porque no todos pensamos igual, a pesar de que nosotros somos una bancada que tratamos de impulsar siempre principios y valores. Si el congresista Padilla ha optado por la abstención, sus razones tendrán. No era una imposición de la bancada decirle cómo debía votar. No lo hacemos con ninguno de la bancada. Por otra parte, se ha abordado también el tema del congresista Cordero, Luis Cordero, que yo creo que se está votando en este momento. No sé si va a votar usted ya o si ya lo hizo, pero se le está... Naturalmente, el voto tiene que ver con un comportamiento antiético que se le ha reprochado, razón por la cual se propone que se le suspenda 60 días. Pero había pendiente un tema que tiene que ver con un campo suyo que es el campo de la inteligencia, porque sin haber informado, él realizó un viaje a una feria internacional de tecnología de inteligencia. Ese tema se va a abordar también o no? No, ahora no. Ahora solamente han presentado el informe final por el congresista Bazán con relación a lo relacionado con su pareja, pero él, yo creo que en este caso lo que ha manifestado el presidente de la comisión, el que ha hecho el ponente, es Valera y acuado de él. Mira, está contigo acá de votar a favor de la sanción que se le está imponiendo. No estoy viendo el resultado, pero me parece que está bien ajustado. De acuerdo. Por otra parte, hemos tenido en estos días el caso también lamentable de la participación de una congresista, la señora Amuruz, vicepresidenta por otra parte de la mesa directiva en una fiesta muy extraña de cumpleaños de una persona que nos entrevistaba acá en el marco de la cual fiesta el sábado por la noche se ha asesinado a alguien con un balazo en el pecho y ahora sabemos que la persona que actuó de esa manera que tenía prontuario criminal ya ha podido salir de nuestro país tranquilamente para establecerse en Colombia y más bien su hermano es el que ha prestado declaraciones a la policía y ha sido detenido. Usted, me imagino, lamenta que la señora Amuruz se vea vinculada a unas circunstancias que hacen tan poco por mejorar la imagen del Congreso de la República. Mira, Fernando, lo primero que te voy a decir es que conociendo a Roselia Amuruz estoy seguro que ella no tiene absolutamente nada que ver en esto también de haber de repente cometido el error de haber asistido a una reunión con el, ya no sé si llamarla enamorado o novio o lo que sea por el cumpleaños en una situación en la que posiblemente y ella misma lo ha dicho que cometió un error pero de ahí para adelante el tema del asesinato de este periodista o toda la situación posterior a lo que ha sucedido de lo que viene siendo informado ella no tiene absolutamente nada que ver y nosotros estamos digamos en este campo con ella ¿Usted sabe por qué es que no ha respondido aún a las preguntas que le quería hacer la policía? Ayer ha hecho eso no sé no sé no sé si la policía la ha ido a buscar a ella o no no sé según nuestra fuente hay que interrogar a todas las personas sobre todo a las personas con más notoriedad en esa fiesta nadie tiene corona seguramente que lo van a hacer seguramente que lo van a hacer y yo tengo la seguridad de que ella va a responder si es que la citan para que dé su versión yo no tengo ninguna duda en ello pero en estos momentos este la ella no está en este momento en el congreso acá ¿no? De acuerdo por otra parte y para concluir congresista Cueto la presidenta de la república Diana Boluarte ha solicitado autorización del congreso para salir al extranjero específicamente al Vaticano por una parte a Italia por otra y Alemania ¿cuál es su opinión sobre esta solicitud y las razones invocadas para uno reunirse con el papa en el Vaticano con autoridades en Alemania no veo que en la lista de las autoridades esté el canciller que es el jefe del gobierno sino el presidente de la república que tiene solo una función protocolar en Alemania de la misma manera que reuniones en Italia mira Fernando nosotros tenemos una posición ya tomada desde el momento que nos opusimos a este tipo de control remoto del país con esta ley que está creo en camino del TC para ver si es o no constitucional se presume constitucional mientras no haya una un dictamen un dictamen en contra del TC así que nosotros vamos a mantener esa coherencia y no vamos a por lo menos ni acá hasta donde tengo entendido nosotros no vamos no hemos conversado pero hemos tomado ya algunas actitudes al respecto no vamos a a dar nuestro voto por el viaje al extranjero de la señora Dina Boluarte muy bien creemos que mientras este tema no se solucione no debería salir del país tomamos nota entonces congresista Cueto que la bancada de la Revolución Popular votará contra el permiso solicitado por la presidenta Boluarte para viajar al Vaticano a Italia y Alemania muchas gracias por su por sus respuestas por su tiempo y una vez más nuestras condolencias a los allegados a los familiares a los camaradas de la Marina de Guerra del difunto al mirante de situación de retiro Luis Yampietre Rojas muy buenas noches congresista José Cueto vamos a hacer una pausa después de la cual